Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Todo Deportes Radio. Qué bueno que nos acompañan a través de la señal de TDTV enlazados con Radio América La Poderosa. Les saluda Mauricio Caguas, estoy con Carlos Ferrari. ¿Cómo te va, Carlos? Anda, anda, jaurín negro. Muy bien, Mauricio, muy buenas tardes a todos los amables radioescuchas de Radio América La Poderosa y también a los amables televidentes del canal de los campeones listos y preparados. Tenía tiempo de no ponerla. Sí, andas, jaurinero. Ayer retiraste al presi de la máquina y oye, pero llegaste de urinero. Ah, para que se me relaje un poco ahí. Sí, llegaste de urinero. Sí, para que, mire que. ¿Ah? No, para que vea que lo tenemos presente. Sí, pero cuando, cuando él viene y ese tipo de declaraciones, obviamente hay, no hay, no hay forma de no. Ah, ya, ya. No tirarle algo, ¿verdad? Un pasecito. No, un corto. Tenga. Oye, el hijo del profe Vargas, Eric, el, el profe no tiene cuentas, ¿no? En redes sociales, pero Eric, Eric Vargas sí es muy activo. Sí. En su cuenta de, de Twitter, no tanto como antes de llegar a Real España, digamos que ahora escribe menos, pero de vez en cuando, hoy, hoy tuiteó y vamos a hablar sobre eso. Preocupado por el arbitraje que vio anoche. Qué mal arbitraje. En Vida Motagua. Oye, ¿cómo se llama este árbitro? Es Alex Morazán. Alex Morazán. Si tuvo una noche, una noche espantosa. Pero para un partido de, 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 de cruce, partido vital, Alex Morazán. Disculpame. Sí. Con todo respeto, no hay otros árbitros, hombre. No tengo el registro, Carlos, de la cantidad de partidos que dirigió, te lo digo, no, no sabría decir. Pero sinceramente, cuando yo estaba viendo el partido, dije, ¿quién es este árbitro? Sí. O sea, uno, uno va identificando los árbitros, Mauricio, en medida que, que los va viendo, ya, eh, constantemente los encuentros. Sí. Pero cuando yo, miro, no identifiqué al árbitro y le pregunté a Eduard, ¿quién era el árbitro de ayer, hombre? Bueno, bueno, ya me lo decía, Alex Morazán. Sí. Bueno. Mira, hoy por la noche, en todo deporte, estará Milcar Burgos. Y va a analizar esas, porque fueron varias. Sí. No fue una la polémica, fueron varias jugadas polémicas. La de Marcelo Santos, la del Camellito. Esas son dos. Después, un posible penal para el Vida, que viendo ayer el resumen, Eduardo tiene razón, ahí parece haber una jugada en la que, cuando. En la que puede ser penal, ¿eh? Sí, porque yo miro que Pereira, cuando, yo estoy claro en eso, cuando uno ya, sí, no va por el esférico, sino que hace este giro acá y le mete la mano para que el jugador no llegue, eso es una obstrucción. Pero abajo también el arquero parece que lo agarra. Pero abajo el arquero, pero yo miro más. Parece. La de Pereira, que va arriba, para que el jugador no llegue, porque este Horacio Argueta es muy veloz, le gana la posición, y claro, ahí está el desplazamiento. Entonces, para mí, para mí, no sé, para mí era para lanzamiento de castigo. Sí, sí. Así que vamos a hablar sobre eso. Ojo. Polémico arbitraje, ¿eh? Sí. No, no. Bueno, yo ahorita yo te puedo, vos estás siendo diplomático con lo de polémico, yo te puedo decir mal arbitraje. Mal arbitraje. Pésimo arbitraje. Para mí dos expulsiones, la de Santos y la otra del cameito. Sí. Que se olvidan del balón y van directo a pegar. Exactamente. La regla que dice dar o intentar dar. Sí. No, y sobre todo por la tachuela de delgado que ya está arriba. Y la otra que en medio de las piernas, sin balón y afuera. Sí. No, no, es que no, el tema es que la vio hoy, pero él las califica para amarilla. Para amarilla. O sea, creo que ahí las calificó mal. Bueno, no, Amilcar nos va a orientar más, pero no. Pero obviamente. Bueno, estaré atento a lo que diga Amilcar hoy por la noche. Hoy por la noche. Va a estar interesante. Nos puede soplar al oído a ver. No, no, espérate, hombre, no hay que quemar cartucho. También va a hablar sobre lo que pase con Maratón Victoria, aunque estará también en la transmisión de hoy de ese partido que se podrá ver a través de de Canal 11. Así que tenemos ese tema. Anda. El colega Eduardo Flores también tuiteó no hace mucho que al parecer vuelve a darse distanciamiento entre Moncada y Olimpi Motagua. Y que los clubes parece que les están subiendo costos para estos partidos y como que estarían analizando, irse los, ir a jugarlos. Bueno, ya no el del domingo, porque Motagua ya anunció que anunció precios, pero que si clasifica y como Olimpi está en semifinales, que están pensando en jugarlos en otro estadio. ¿Cuál es el otro estadio de Olimpi? En San Pedro. En San Pedro. Esa es la cancha alternativa. Olimpi se llama San Pedro, Mauricio, Taquillon, ¿verdad? Bueno, no jugaron contra Real España en San Pedro Sula, aquel famoso partido que se fue para la Ceiba, porque el Olimpi no quería darle a Real España la sensación de localía, ¿verdad? ¿Qué está haciendo el señor director? Ya está trasteando, ¿viste lo que hizo? Sí, ya. Y andaba, pero esta vez, vamos, esta vez no anduvo bufón antes de empezar. Estaba tranquilo. Me imagino que. Estaba tranquilo. No, no, a saber qué está inventando ahí. Pero bueno, para los que nos escuchan en radio, lo que pasó fue que el señor director hizo relajo en la pantalla, ¿ok? Hizo un relajo, pero bueno. Y me sacó, me puso, me puso negro. Sí, sí, total, desapareciste completamente. Sí. Pero bien, el Olimpi decía, había evitado ese ir a San Pedro Sula para no dejarles esa sensación de localía a Real España. Dudo mucho que ante un eventual cruce, porque mira cómo son las cosas, ¿verdad? Como Atagua. No, en la primera, no, estoy imaginándome una... Ok, un posible cruce o una final entre Real España y Olimpi. En esta ocasión en Real España, te apuesto que no le va a aceptar a Olimpi a irse a la ceiba. Ok. No, ya contestó Moncada. O tenés el clima. Ah, ok, ok. Pone ahí, esto fue lo que puso el nuestro colega Eduardo Flores. Dice, las directivas de Motagua y Olimpi analizan jugar lo que resta del campeonato fuera de Tegucigalpa. Y ahí se la especifica. Semifinal. Y final. Y final si llegan, ¿verdad? Sí. Ante cobros indebidos, según dirigentes, de parte del titular de Condepor, Conapid, Mario Moncada. Condepor es la nueva figura de... que se ha creado para el comisionado de deportes, Mario Moncada. Hasta ahora no hay una respuesta de Mario Moncada. Probablemente esté muy ocupado porque él habitualmente sí responde los tweets y lo han taggeado varios colegas para ver si se puede obtener la respuesta de Mario Moncada. Y por la fuente es que lo ubico porque Eduardo está bien informado. Sí. Correcto. Eduardo no te dispara supuestas informaciones. Y si lo pones por algo, ok. Si lo pones por algo. Cobros indebidos. Sí, habría que ver. Imagino que sube un poquito la cuota porque son partidos de semifinal y finales. No sé, no sé. Habría que ver qué tanto será el incremento. Yo le digo a... Bueno, miren, le voy a contar esto. No hace mucho cuando hablábamos de este asunto del estadio decíamos a la Olimpia no le conviene porque el estadio ejerce una magia... perdón, ejerce una fuerza negativa hacia los rivales, como que como que les limita sus capacidades. Pero así como con este Olimpia no, Mario. A eso iba, pero así como este Olimpia, a la Olimpia ahorita lo agarran, o sea, el estadio nacional no es ninguna. No, 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 no. Ya te dije lo... Mira el Victoria como gorró el cangrejo, como gorró a León, ¿verdad? O sea, entonces ya Olimpia, si, si... Por eso es que la Olimpia creo yo que piensa irse a otro lado porque como ya no pesa, la Olimpia en el estadio nacional. Siente que no hace mayor diferencia. Sí, puede hacer que se vayan allá a San Pedro Sula, pues. Que es el otro estadio, el estadio que tienen ahí. Vaya, por ejemplo, posibles semifinales, rivales de Olimpia semifinales, ¿puede ser el Vida? Bueno, pero va a ser Motagua. Puede ser Motagua, puede ser Victoria, ¿ok? En esa gama ahí, te vas a San Pedro, vas a reventar el estadio. Lo reventas. Sí. Ahora que hablas de estadio. Y no es la primera vez que la Olimpia va a San Pedro Sula. Bueno, la Olimpia iba a San Pedro Sula y ganaba. Ya está. Había ningún problema. Te había tardado, ¿no? Te había tardado, papá. Con este Olimpia, con este Olimpia, no tengan las mismas sensaciones, ¿verdad? Este Olimpia de Lavallén va a ser los arandean, los arandean acá en Tegucigalpa, va allá a San Pedro y también los arandean. O sea, pierde. Con el Troglio, con el que la Olimpia de Troglio, no, porque el que la Olimpia de Troglio iba allá y ganaba. Y mira que... Le costaba perder. No, y mira que... Vuelvo a sacar esa cuestión para la gente de la Olimpia que dicen que la Olimpia en semifinal de la casta. Miren, el equipo de Pedro Troglio jugaba dos torneos. Este equipo solo juega un torneo. Y miren cómo juega. Así que Lavallén, con todo respeto, si no es campeón, totalmente aplazado porque el Olimpia se la calaba de Troglio jugando dos torneos. Y este no. Este está solo en uno, concentrado en uno. Y mira lo que hace. Entonces, por favor, no la tiene tan fácil la Olimpia para buscar el pentacampeonato. Ojo. Imagínate si estuviera jugando dos torneos. No, no, no. No diera la anchomé. No, no diera la anchomé. Bueno, de hecho, no va bien. Oye, aquí me dicen, me están reclamando. ¿Qué pasó? No, que qué pasé. Solo empezamos hablando de los problemas arbitrales en la ceiba anoche y que ya nos estamos desmarcando del tema. No, no, no. No, ¿sabes qué me están diciendo acá? Ajá, ajá. Que si hubiera sido a la Olimpia, estuviéramos haciendo un escándalo y así, con la música de tensa, ¿va? Haciendo un relajo a Estuvia La Modice. No, pero fíjate que... ¿Ah? Te voy a decir algo. Retomemos el tema porque... Inaceptable. Retomemos el tema. La labor arbitral. Lo que pasa es que... Inaceptable. Sí. Ok. Motagua debió por... Debió terminar por lo menos con uno. Con uno. Te voy a explicar por qué. No, una roja condiciona la conducta para el resto del partido. Bueno, puede ser. Le muestran a Marcelo Santos la roja, que se la merecía. A lo mejor, Delgado no va así. A lo mejor, pero ojo, no se la mostró a Marcelo Santos, lo perdona. Y después perdona Delgado. Lo de ayer, ojo. Pero la comisión, pero la comisión de arbitraje, con todo respeto, hay árbitros más calificados que Alex Morazán. Entonces, por eso, eso es lo que... Venimos acá, la gente... Leí varios reportajes de cómo eligen, que van a sorteo, y que ese sorteo perjudica a los equipos chicos, y en este caso, ayer vida. No sé si va a perder de la forma que perdió, pero obviamente, con la expulsión de Marcelo Santos, pues ya le quitas el segundo gol que marca él. Ese fue un punto. Bueno, entonces, ahí ya... Y otra cosa. Sí. Ya condiciona el trámite del partido, porque no es igual jugar con 10 que con 11. Entonces, puede hacer que Motagua ya con 10 se atrasa más, no busca el marco contrario, y viene vida y rescata el partido. Ojo, pero lo de Alex Morazán, terrible. Ahora, ¿qué va a decir la comisión de arbitraje? Porque tiene razón el aficionado, y la mayor de la gente. Acá, cuando este tipo de cosas le pasa a un Olim, le pasa a un Motagua, a un Real España, en menos escala maratón. Te digo que aquí olvidaste. No, el aficionado lo que me reclama es que si esos errores hubieran sido para favorecer a Olimpia en un partido, que estuviéramos haciendo gran escándalo ahorita. No, por sí. Que le ayudaron al Olimpia, que no sé qué. Pero para mí, le ayudaron ayer a Motagua. Sí, ayer el Motagua se vio claramente beneficiado. Ahora, esto no quita lo mal que jugó el Vida, ¿ok? El Vida volvió a lo habitual de este torneo. Sí. Ratificando que lo sucedido el sábado ante Real España fue una circunstancia. Sí, de esas que pasan. Nada más. Ahí. Una vez de cien. No se refiere, lo del Vida el sábado no hacía referencia a que, hey, alcanzamos el nivel, vamos a ser campeones. No, 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 no. Eso fue nada más una buena noche, una circunstancia ante un rival que ya no se jugaba nada. Un crunch, un crunch ahí. No, no. Y ojo, Real España, aún sin jugarse nada. Tuvo unas tapadas pipo en el partido. Impresionante. Real España buscó ganarlo y al final no le salió. Pero futbolísticamente el Vida volvió a lo de antes. Eso por un lado. Esa es la parte futbolística. Sí. Pero por la por el otro lado, no vamos a negarlo. Los errores arbitrales van condicionando el desarrollo del partido. Totalmente de acuerdo. El trámite del mismo. Lo condicionan. Sí. Que se guardan una amarilla aquí, pero la sacan acá. Se equivoca, no expulsando a Marcelo Santos y ya va condicionando el juego. Correcto, sí. Porque le permite a Motagua seguir con once cuando debería estar con diez. Con diez. El trámite hubiera sido otro. Y bueno, me equivoqué ahí, le saqué la amarilla. Perfecto. Después viene Delgado. El juez asistente está ahí enfrente. Por Dios. Igual. No colabora tampoco el juez. Es que mira, ¿sabes qué pasa también? Asistente. Pero ¿sabes qué pasó? Oye, en descargo del asistente. Es que el central vio la falta. También. El central apita. Y después elige mostrarle amarilla. Pero ¿por qué elegir a Alex Morazán? Es la pregunta para esta gente de la comisión, de la comisión de arbitraje, hombre. Bueno, ahí hay árbitros ya más calificados, Mauricio. Desconozco esa parte. Incluso si ya puedes hacer el filtro, ya incluso si vas a repetir árbitros en repesque seminal, pero repetilo porque ya es la última instancia. No estás inventando con árbitros que en verdad no pasaron el filtro, pues. Probablemente, probablemente Alex Morazán venía bien, pero en este partido lo hizo mal. Yo no estoy de acuerdo con vos. Yo creo que en este tipo de partidos vos no podés utilizar árbitros sin experiencia. O sea, deben tener cierta cantidad de juego ya sobre que son más importantes los partidos de semifinal que los partidos de repesca. Esa es la sensación que tiene la comisión de arbitraje. Todos los partidos son importantes. Todos son importantes porque esto conlleva ir a una a una semifinal. Entonces dejaste a un vida. Así es. Si bien cierto, jugaba mal, pero para él y le cargar el mal arbitraje, entonces que puede hacer el pobre vida. Sí. Bueno. Sí, pero no se puede dejar pasar ese aspecto. Hay que mencionarlo. El trabajo del árbitro no fue bueno, fue malo. Y me imagino que no lo van a seguir poniendo porque de aquí a que termine. No, no, por lo que resta del torneo, sí, me parece que no. No es que no volverá a pitar, volverá el próximo torneo. Este le va a dejar muchas lecciones al central, cosas que él deberá utilizarla para mejorar el proceso de un árbitro. Se va a encontrar con este tipo de noches en las que, no sé, por algún motivo, no es que no las vio porque todas las vio, simplemente es que las calificó. Sí, correcto. Eso, es la forma en que él calificó. Sí. Las jugadas que en vez de sacar a María eran rojas. Siempre estuvo bien ubicado, siempre estuvo cerca de las jugadas, pero. Al momento de calificar las faltas es donde él parece que ahí se le nubló la mente. Es ahí el detalle. Se le puso borroso el reglamento arbitral. Exactamente. Dice, no sé, no, a ver si me explicas mejor este, no te capte bien el mensaje ahí Jesús. No lo quiero leer para leerlo enredado. Ya está Jesúsito, oye. No, ya está pendiente. Desde antes me estaba, es que me estaba comentando sobre la, la entrevista que lograron los amigos de aquí, de TDTV, de Deportes Cairos, con con Luis Omar Tapia. Entonces, tuvo una parte, Luis Omar, que habló sobre los dirigentes, pero no solo de Honduras. Él aclaró de que el problema que vive Honduras dirigencial lo está viviendo toda Centroamérica. Quizá debe haber hecho la excepción con Costa Rica, porque evidentemente los directivos en Costa Rica están, están en otro nivel, pero, pero lo que está pasando Honduras, a su criterio, también se ve en otros, en otros países centroamericanos. Ahí ya, me imagino que se refiere a lo que vive El Salvador, lo que vive Guatemala, están, están con esas. Pero Honduras es el que ha tocado fondo, porque El Salvador avanza un poco, Panamá de igual forma, Costa Rica puede, en la repesca ir al mundial, o sea, que el que anda más mal, pero mal, mal, es Honduras. Guatemala no ha pasado a la actuagonal, por cuestión ahí de goles, o sea, que Guatemala ha avanzado, El Salvador también ha avanzado. Sí, pues. Nosotros hemos retrocedido. Bueno, ese, ese, y lo vamos a platicar un poquito más adelante, porque hay rumores que este fin de semana podría nombrarse al técnico de la selección nacional, incluso se mencionaba que la comisión y los directivos de Penaputa están buscando incorporar a más directivos para que se sumen y puedan tomar una decisión más, 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 más de lo mismo, con, más de lo mismo. No es que no sé a quiénes están invitando, la verdad. Pues no sé, porque igual, porque, porque, fíjate que invitan a un directivo, que tal vez está más perdido, más perdido que ellos, y o sea, es que no es la cantidad, no es en la cantidad, es donde vas a, mejor que inviten a directores técnicos. Correcto, no es la, en la cantidad de directivos es que vas a ver la luz al final del túnel. Sí. No, porque no armás una terna de técnicos calificados y que, y que escuchen a estos técnicos calificados para ellos tomar una decisión, porque ya en cuestión de decisiones, de poner técnicos, señores, ustedes están aplazados, yo creo que ya ni deberían intentar, y así no pueden, entonces busquen, no busquen más directivos, busquen técnicos, gente calificada, para que les sople el oído y les despeje un poco la mente, hombre. Yo diría que sí, que es mejor. Me dice Oscar Ramírez acá, que lo visto por, primero critica el nombramiento de Alex Morazán, y después me dice que, lo que se vio del vida ayer, ya pasando lo futbolístico, dice que para él, para él, claro, solo demuestra que el Real España se dejó ganar del vida para dejar fuera Maratón, y yo le vuelvo a repetir, es que el resultado de ese partido no incidía en que si Maratón clasificaba o no. Si Maratón ganaba su partido, ya está. No, ya no importaba si ganaba España. No importaba, o sea, Real España podía perder por ocho goles, no iba a hacer la diferencia si Maratón no ganaba su partido. No era vinculante el resultado España a vida. ¿Por qué? Porque Honduras Progreso llegó con misma cantidad de puntos que el Maratón a la última fecha. Real España se podía dejar ganar del vida, como nos dicen algunos aficionados, y no iba a cambiar las posibilidades de clasificar de Maratón. Maratón no dependía del resultado de Real España para clasificar. Lo único que podía cambiar eso, digamos, si Real España le ganaba al vida, es que el Maratón hubiera terminado quinto, sí, y no sexto, pero igual hubiera estado en la guilla. Entonces, no, esa teoría no la apoyo, no estoy de acuerdo, ¿ok? No estoy de acuerdo. Ahora, con lo del nombramiento arbitral, sí hay que tener cuidado, ¿verdad? Porque lo de ayer fue una muy mala experiencia para los jugadores del vida, para su cuerpo técnico, que repito, jugaron mal al fútbol, pero no se puede, no se puede borrar que el rival se vio seriamente beneficiado por los errores. Que vida hubiese perdido uno a cero y lleve el partido tranquilamente al estadio Chelato-Ucles, ¿verdad? Sí. Y todavía rescatable, porque un golito y lo llevas hasta los penales, pero ya un tres a cero, con la incidencia del árbitro de estas dos expulsiones, pues ya creo que esta llave está sentenciada, ¿verdad? Con un asterisco ahí, Alex Morazán. No, oíme, así hay que ponerlo. Si fuera el Olimpia, ahí estuvieron. Entonces, mire, Motagua, un asterisco, Alex Morazán. O sea que vos decís que en estos momentos el árbitro anda dando un raite montado sobre el águila. Ah, correcto. Unos baitecitos. Más claro, más claro. Sí, sobrevolando territorio nacional. Ah, ya, ya. Bueno, hay que decirlo. Oíme, entonces no le ponemos fichitas a Motagua todavía, porque lo de ayer es un triunfo empañado. 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 Disculpenme, motagüenses, totalmente empañado. Es un triunfo empañado. Empañado. Estamos de acuerdo. Totalmente empañado. ¿Verdad? Ahora, el equipo no tiene la culpa. Aquí la culpa es la comisión. No, es el arbitraje. Claro, claro. Y el arbitraje. Sí, claro. Entonces parece que pone, ah, mira cómo es repesca, hay que poner a esto. No, no es así tampoco. Pero fíjate. Si hay que repetir árbitros que han pasado bien el filtro, háganlo, hombre, no importa si están en semifinales también, hombre. Pero déjame, déjame, quiero buscar, voy a tratar de buscar ese dato de de la cantidad de partidos que, porque hay una distribución de los juegos de los que más han pitado. Hay algunos que tienen nueve, diez, otros con uno, dos. Habría que ver con cuántos partidos en este torneo Alex Morazán llegó a pitar en la para ser calificado, para ser tomado en cuenta. Sí, a ver qué cantidad de juegos, correcto. A ver qué cantidad de partidos. Ok. Jesús Vélez me dice que los árbitros en estas fases aumentan. O sea, lo que cobran los árbitros, la terna arbitral tiene un valor en vueltas regulares y va aumentando. Yo no sabía, Sofía. Sí, sí, va aumentando por la importancia de los partidos. Claro que sí. No, no es lo mismo que cobran en vueltas regulares que ya en repesca, semifinales y final. Son otros, son otros, otros precios. Servicio pagado, mandarme mejores elementos, pues. Pues sí. Lo que no sabía que subiera. Y me dice Jesús que el aumento es fuerte. O sea, que no es un aumentito así. O sea, no, no. La diferencia, según me dice Jesús, es bastante fuerte. Correcto. Vuelta regular y así como hacen los equipos cuando están en repesca, le suben al precio de las entradas. Igual, igual la Conapit sube precio. Eso es lo que es que por ahí. Todo va subiendo. Por ahí. Estamos atentos a que Mario Moncato y Teo, ey, estén los chequeando ahí en el, en su cuenta de Twitter para ver si, si contesta eso que se ha, se ha publicado. Pero les repito, motahuenses, el juego de Motagua de vuelta está para el domingo en el Nacional. ¿Ok? El reporte periodístico habla de salir a partir de semifinales, si es que el equipo clasifica, Olimpia está en semifinales y también sería, sería a partir de ahí. Bueno, permítanos ir a una pausa comercial. La primera del programa. Después de la pausa tenemos mucho más aquí en Todo Deporte Radio. Les recuerdo, estamos a través de TDTV, enlazados con Radio América La Poderosa. Y les recuerdo que el programa se emite en vivo de lunes a viernes a las tres de la tarde. Ya volvemos. Estamos por una cortesía de Betcris. Metele corazón a tus apuestas con Betcris. Estamos por una cortesía de Betcris. Metele corazón a tus apuestas con Betcris. Qué bueno que continúan con nosotros aquí en Todo Deporte Radio, analizando nuestra liga nacional, el fútbol hondureño. ¿Te acordás, Carlos, que hemos estado hablando estos días de que no nos va a extrañar que comience a levantarse alguna versión de que el fútbol hondureño podría ser sancionado por la FIFA? Ya empezaron. Ya empezaron. Pero no a través del fútbol. Está comenzando a través de Condepa. Con Félix Sabio, que es de Condepa. Y ha mencionado que por la forma en que se están haciendo las cosas, podría darse que a nivel internacional comienzan a suspenderse federalmente. Porque no se permiten lo que hemos hablado con la intervención del gobierno. Se tiene que respetar la autonomía. Entonces, lo que hacen estas federaciones internacionales es, bueno, está bien, pueden hacer ustedes internos lo que quieran, pero fuera de Honduras no van a poder participar y son desafiliados. Ya empezó por ahí y deslizaron que algo similar podría suceder a nivel de la FenaFood. Miren, después no digan que con tiempo estamos tocando este tema. Cuando lo mencionamos hace dos semanas nos decían. Falta mucho. Miren, traten de lograr las transiciones de manera pacífica, en consenso, porque si no, nos vamos a quedar en el aire. Y FIFA no le tiembla la mano. No, no les va a importar. Entonces, yo se los digo, llévenlo con calma y traten de actuar con tiempo. Con tiempo. No dejemos que esto se vaya haciendo muy grande. Nada mejor, Carlos, si va a haber un cambio que sea consensuado. Sí, de base a ley. Que las partes se reúnan y evitar un conflicto demasiado severo. Lo que pasa es que algunos opinan que si no es con ese conflicto no se van, dicen. No lo sabemos. Hay que sentarse, hay que platicar, hay que buscar las opciones. Lo que menos queremos, creo yo, porque ya tocamos fondo, ¿verdad? Ya tocamos fondo. Entonces, lo que menos necesita el fútbol hondureño en estos momentos, aunque algunos dicen que sí, es que FIFA no suspenda. Lo que pasó en Guatemala. Sí, y que Honduras, es que ojo, la suspensión abarca todo. Abarca clubes. Sí, equipos que ya han clasificado, por ejemplo, España, que si es campeón, no bajó, no jugaría la CONCACHAMPIONS. Así es. Entonces, los torneos solamente serían a nivel local y a nivel de selección olvidemos de todas las categorías. Nada, ni femenino, ni masculino, ninguna categoría. Y el primer toque que dan es de dos años. De dos años, correcto. Eso lo vivió Guatemala. Sí. Y no hay garantía, porque mira, lo hizo Guatemala y ¿sabes qué? No es que se fueron todos los directivos. Se fue terminando la intervención del gobierno. Más bien, creo que fue el presidente que estaba, que terminó, que terminó con el I o con la CICE. Me parece que fue el mismo. Y al final terminó el I. Y los otros ahí siguen. Yo creo que tampoco es que cambia mucho el asunto, no se lo crea. Sí, no se lo crea. ¿Y por qué la FIFA a veces lucha para que los gobiernos no intervengan? Porque generalmente, Carlos, en los países, quienes conforman la familia del fútbol están mucho tiempo, tienen muchos años y se mantienen, están. Pero los que están en los gobiernos, salvo excepciones, porque hay excepciones en todos lados. Y hay dictaduras. Sí, los gobiernos son, o sea, van cambiando cada cuatro años. Entre otras cosas. Pero bien. Te mando saludos, Jean Paul Giudicelli. Eh, mi querido Jean Paul. Sí, dice que, no, dice Jean Paul, dice Jean Paul, nos estaba escuchando en radio. Y, no, que ya estás listo para irte y despiden, estás tirando maceta a nivel Faitelson y José Raúl. Sí, hombre, así me dijo. Grande, Jean Paul, un saludo. En San Pedro Sula está, ¿no? En San Pedro Sula. Correcto. Saludo para Jean Paul. No, pero se vienen algunos días aquí a la capital. Qué bien, hombre. Sí, sí, sí. Perfecto. Se vienen algunos días. Fíjate que le consulté a Milcar. Estoy esperando ver, ojalá que pueda ver el mensaje. Es cierto, Milcar tiene, él lleva el registro. Tiene el registro de cuántas veces han pintado como central los árbitros. Que les toca, pues, actuar como central y también los que les toca actuar como línea. Él lo lleva. Sí, él lleva el registro siempre. En las transmisiones de su aparición, número tal, 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 y da todos los detalles. Sí, voy a ver si lo logra ver para... No, porque así entendemos un poquito de la cantidad de juegos. De partidos. Yo recuerdo que en su momento Benino explicaba los procedimientos, cómo elegían los árbitros. Evaluaban varias cosas, varias cosas. A veces, el que quiere mandar no está disponible, por ejemplo. Puede pasar. Además, hay que recordar, Carlos, que la Comisión Nacional de Arbitraje... Y no es que les estoy prestando un paraguas, ¿verdad? O lo quiera disculpar, no. Pero también hay que recordar que se está jugando la liguilla del ascenso, que también es importante. Entonces, tienen que distribuir cuatro ternas para el fin de semana y dos, perdón, cuatro de liga de ascenso el fin de semana, ¿verdad? Más dos de los partidos de vuelta de liguilla, de repechaje. Y los dos, en cuanto a los partidos de ida, del repechaje. Entonces, estás hablando de ocho ternas en una semana. Y en todos los partidos, todos los partidos te piden la importancia que merecen. Todos tienen, porque liguilla de ascenso es un puesto en primera división. Sí. Eliminación directa. Y luego tenés los partidos de repechaje. Entonces, digamos que, en descargo de la Comisión de Arbitraje, a lo mejor por allí pasó el hecho de colocar a Alex Monazán, que no es de los nombres que más escuchás en las ternas o en los partidos de primera. ¿Ok? Ahora se va a ser famoso con esto. Ahora todo el mundo lo va a recordar. Por lo menos en la ceiba, nuestro buen amigo Manfredo Reyes, no lo voy a olvidar. Sí. Ah, bueno. Le ha estado tirando al arbitraje, en general. O sea, no es personal, lo aclaramos. Hablamos del trabajo orbital y también queremos entender cómo se procede con los nombramentos. Pero quisimos destacar eso, que hay ocho juegos esta semana. Y todos son importantes. Todos son repechajes, todos en los otros eliminación directa, Liga de Ascenso, Liga Nacional y... Pero el Vida muy calmado, ¿verdad? El Vida... Te digo algo. ¿Esto le pasa en contra de Olimpia, Motago? Olvídate. Ah, no, 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 no. El Vida... Olimpia, Maratón, Real España... Uf, arman un escándalo bien en el campo. O sea, se relaja. Eso, se arma la batalla de... Fíjate qué buen punto ese que mencionaste del Vida. El Vida... He tratado de buscar en las redes, en los mismos medios y... Salieron ahí tranquilos. El técnico se quejó, el técnico sí se quejó, pero no... Fernando mira. A eso me refiero, que este incidente de mal arbitraje si hubiese sido Olimpia, Motagua, España, Maratón, olvidante. Pero fue el Vida, entonces, tranquilo. Cierto. No se le ha dado mucha... Mucha laraca del asunto, pero mal arbitraje. Podría ser que el Vida ya no... Bueno, estaba leyendo ahí también que llegó el presidente. Sí. Luis Cruz y se reconcilió, parece, con el Mango Sánchez, con Peña y con la ficha Aguilar. El problema es que el daño está hecho, creo yo. Sí, el daño está hecho. Esos jugadores, esos jugadores, al separarlos, por los motivos que el vice explicó, el presidente... Bueno, pero jugadores importantes en cada línea. Esto mermó el rendimiento del Vida. Yo no quiero darle más la razón a uno o a otro, porque en un pleito cada parte puede tener algo de razón y cada parte puede tener algo de responsabilidad. Lo que sí menciono es que definitivamente algo pasó a lo interno que no le puede pasar a un equipo. A eso me refiero. Mauricio, yo le recomiendo a los presidentes de los clubes que la cuestión de los premios las manejen por objetivos, hombre. Esa cuestión de estar dándole dinero a los futbolistas por partidos ganados, por partidos empatados. Entonces, Mauricio, mira cómo es el asunto. Si les dan premios por partidos ganados y empatados, entonces quitarles algo de tu sueldo cuando perdés. Podría ser. Entonces, para mí, para mí mejor con objetivos claros. Ok, ganan las vueltas tanto, campeón tanto, nada más. Oíme el jugador que tiene su sueldo, Mauricio. Sí, lo tiene. Y yo creo que es que en eso va a tener que trabajar el Vida. Vos tenés razón. El club no puede caer en estos distanciamientos y en estas complicaciones en las que escuchás al presidente en un programa tirándole abiertamente a jugadores. Sí. O sea, esto no puede pasar. Yo estoy de acuerdo con un presidente o alguien de la directiva que dice, bueno, yo gasté un millón y medio en premios y no llegué a la final. Eso está bien. No, hasta ahí todo bien. Verdad. Entonces, yo recompongo y digo, miren, señores, la vez pasada le dimos un millón y pico. No, ahora va a ser por metas logradas. Sí. ¿Verdad? Nada de partidos ganados, nada de premios. Porque esto es una costumbre ya vieja, Mauricio, de los equipos para incentivar, ¿verdad? A los futbolistas. Creo que yo que en el caso de UPN le da algunos bonos a los futbolistas. Pero no tiene nada que ver con eso. Entonces, yo creo que las reglas claras, para mí, el futbolista que está bien pagado, no tiene que estar, pero como los mal acostumbrados, que vienen de equipos grandes, y esos en los equipos grandes, el Olimpio le da por partidos ganados, por partidos empatados. Entonces, ya creen que es lo mismo que va a ocurrir en estos equipos. Por ejemplo, en Real Sociedad, no se le paga a un jugador por firmar. Y acá, en los equipos, ah, no, si por firmar deme tanto y el sueldo es tanto. Bueno, pero en una negociación todo aplica si lo negocias. O sea, lo negociado es lo entendido. Por eso, entonces viene Luis Cruz y dice, ahora yo cambié mi táctica, yo no voy a dar premios, no sé con quién lo negociaron. Y entonces, ahí estuvo el problema. Pero entonces el Dida, le debe quedar esto como lección. Y su presidente debe entender. Presi, estas dificultades no se pueden ventilar públicamente. Usted va a lo interno y pone orden en la forma en que usted considera que tiene que poner orden, pero ante los medios, usted tiene que verse en control de la situación. Esa misma disciplina que maneja el Olimpio a lo interno. El Olimpio maneja muy bien eso. Pues yo creo que al final todo eso, bueno, no creo, estoy seguro, eso le terminó afectando al Vida, que no venía tan bien en este torneo. Y ese incidente llegó a provocar más problemas. Porque esas cosas a lo interno le afectan emocionalmente, le afecta al grupo. A todo el grupo lo golpea, no es lo mismo. ¿Por qué se levantan en medio? Están viendo todo lo que se dice, que hay rebeldía, que están pidiendo dinero. El presidente le pue la maceta a los jugadores. Y entonces el futbolista se siente así como, hey. ¿Y dónde dejas el técnico? El técnico viene, tiene sus piezas, preparó el equipo de acorde a las figuras que tiene ahí. Se las quita, después tiene que recomponer. Y allá no es culpa de Fernando. Mira, ojo, ahí lo vamos a salvar al hombre. Si haces un tema administrativo, en algo en lo que él no tiene responsabilidad. Pero mira, si te van a pasar estas cosas, que te quede la lección para mejorar. Para el próximo torneo, cuentas claras, data, por objetivos. Bueno, pero si vuelve a haber otro problema, vas a hacer otro escándalo entonces. No, no. Tiene que corregirse eso también. No, yo creo que eso le va a quedar la experiencia. Miren, señores, aquí no hay premios. Tan sencillo como eso, estos son sus sueldos. Y si clasifican a la Liguilla, tanto. Si son campeones, tanto. La fiesta en paz. ¿Verdad? Y ahí queda. Y ahí queda. Y ahí queda. Bueno, al Vidal le queda todavía el partido de vuelta. No podemos descartar a ningún equipo porque le queda todavía un encuentro. Lo que sucede... Tiene que meter tres, ¿eh? Sí, tiene que ganarle por diferencia de tres para por lo menos ir a penales. ¿Ok? Lo miro complejo. Se ve muy difícil, la verdad. No le vas a meter tres goles a Motagua. Lo veo muy difícil. No digo que el Vidal no le pueda ganar a Motagua, pero ganarle por diferencia de tres a Motagua va a estar muy complicado. Los goleadores de Motagua, ¿dónde están? Los delanteros delanteros que son delanteros de verdad. ¿Dónde están? Están desaparecidos. No los encontrás. Moreira, que falló un penal ayer. Falló un penal. Que es el que más o menos anda. Sí. Ahora, mencioname a los demás. No, Tejeda, que no ha podido enganchar arriba. ¿O Lego? No, Lego ni jugando está. En la era de la Tota no está jugando Lego. No está teniendo minutos a Husky, muy poco. Entonces, yo cuando miro y me dicen que Motagua está para campeón. Motagua para campeón sin los goleadores. Yo vengo y reviso. Bueno, pero es que si los goles llegan de otro lado, Carlos, no importa. Dependiendo a qué rival te enfrentas también. Porque si hay un rival, Mauricio, que te va tapando los espacios, que te va a ir a marcar al medio campo. Ajá, ajá. Ajá. Y si llegan los volantes, que son los que están marcando, pero vos venís como equipo de Real España, marcas bien, y no se conectan con los que supuestamente son goleadores, y al fin no marcan. No es fácil. O sea, se miran que llegan los goles de volantes, pero eso es por el trámite del partido y el rival que tenés enfrente. Pero cuando te enfrentas con un rival serio, que te va a ir a topar los espacios en el medio campo, no creo que aparezcan esos que se moncada, el chinito y eso. ¿Y por qué vos? Porque es muy difícil. Muy difícil. Es que a veces el rival te permite esas cosas. Pero ya rivales serios, como Real España, te va a ir a marcar el medio, te va a ir a quitar el balón. Tienes que generar. Y generar para los delanteros que supuestamente no están goleando. Ajá. Y ahorita los goles vienen de, más que todo de volantes, ¿verdad? Ese de Moncada, el chinito. Bueno, el chinito es media punta. Pero ¿dónde están los goleadores, los referentes en ataque? No, eso es donde. ¿De Motagua? No hay gol ahí. Ahí no hay gol. No ha habido gol, por lo menos. Ah, y si topas a los volantes que aportan goles, ¿qué pasa? Pero es que no están jugando. No lo entiendo. Por eso, tío, no los está usando como titulares. Él modifica. Tiene a Morera ahí cerrando, pero... Yo por eso a Motagua, yo por eso a Motagua ahorita, porque el Vida, no quiero desmeritar al Vida, pero el Vida no entró bien. Que no sea un espejismo esto de Motagua. Te lo estoy diciendo desde ahorita. Que no sea un espejismo. Tengan cuidado. Ha hablado el míster, ¿eh? Y los vaticinios del míster son... Tengan cuidado. Ha fallado muy poco. ¡Muy poco! Sí. ¿Ah? Solo fallé con Motagua a Maratón. No es que no miro a Motagua, a Mauricio todavía contundente. O sea, claro que ha mejorado. Claro que ha mejorado. Pero ya en un partido... Vaya, por ejemplo, a Motagua le toca con Olimpia. Sí. Ya en Olimpia tampoco. Ahora, pero a Motagua le hace partidos a Olimpia. Sí, le hace juego. Sí. Ok. Pero hay que ver cómo lo va a encarar también en Olimpia. Y si tus goleadores desaparecen y marcas a los volantes que de alguna manera te notan ahí, entonces la cuestión se complicaría. Ojo. Bueno, así se van dibujando estos partidos de... Pero es que vos deberías de responderme. Pero es que del otro lado también. No, yo... Es que mira, ¿sabes qué pasa? ¿Sabes qué pasa? Arbolea solo lleva seis. ¿Sabes qué pasa? Es que... Moya no está, quiere uno de los goleadores y nada. Parece que iba a ser una batalla del mediocampista. Quiero esperar a que se armen las llaves. Ah, bueno. Bueno, pero Motagua va a estar en la siguiente parte. Si yo veo a Motagua en semifinales, le tocará abrir como visitante, sea cual sea su rival. Puede ser que la visita sea administrativa o sea una visita a cambiar de ciudad. Y ya veremos. Lo que sí quiero insistir es en esto. ¿Espejismo o no espejismo? Real España ya no solo está viendo en Olimpia al rival a quitarle el título. Se sumó uno para darle dolor de cabeza. Que es el Motagua. Y ojo, oí bien lo que te voy a decir. Para que se me entienda y que nadie malinterprete. Yo no tengo a Maratón como favorito para pasar. Sí lo tengo como obligado a clasificar. Sí, porque su condición de local lo sacaste por las estadísticas. No, obligado porque es equipo que tiene más presupuesto y tiene más plantel que Victoria. ¿Ok? Sí. Está obligado y es de los llamados grandes. Pero futbolísticamente Victoria ha estado mejor. Ahora, si Maratón supera esa llave ante Victoria y la supera siendo contundente, siendo superior, mostrando algo distinto, cuidado con esa semifinal de Maratón Real España. Sí. ¿Ok? Bueno. Porque volvemos a lo mismo. En estos derbys, esos clásicos, se cierran, se compactan. Nada más. ¿Ok? Pueda que el camino del Real España, si el título no sea tan... No es que iba a ser sencillo, pero no se miraba tan espinoso. ¿Me entiendes? Van levantando algunos... Es que mira, levanta... Rendimiento algunos... Queracio no, espejismo no, no sé, Motagua ha enrachado. No, no, estamos de acuerdo. Motagua ha enrachado. Y llega la alza a la etapa crítica. Eso puede, en lo psicológico, para bien para Motagua. Exactamente. La única forma en la que Real España se puede encontrar a un rival... Porque algunos de España me decían, queremos al monstruo. Es que al monstruo lo tenemos medidito ahorita. Eso me dicen. Bueno, la única forma que van a tener a Maratón es que Maratón tiene que ganarle la llave al Victoria. Ganando Maratón es el único rival que puede tener Maratón, Real España. No habrá otro. Y me dice... No, porque me decían también, no quiero que me toque Motagua en semifinal. Así me dijeron. ¿Quién es la máquina? Los de Real España, aficionados. No, no, Motagua no. Así me dijeron. Maratón, así como es vecino, nos conocemos mejor. Ellos quieren a Maratón. Pero si es Victoria, sería Victoria. Prefieren a... Victoria, rival... No, no. De Real España, Real España puede tener tres posibles rivales. Maratón. Maratón, y si Maratón pierde su llave, se va a enfrentar al ganador de la llave Vida, Motagua. Ah, bueno, puede ser Motagua, entonces. Sí, puede ser Motagua, claro. Puede ser Motagua. Y Olimpia podría medirse si Victoria elimina a Maratón. Victoria es el rival de Olimpia. Sí, es que va a depender de lo que pase, bueno, hoy y el cierre de las llaves. Sí. Estamos de acuerdo. Para ver los emparatos. Ah, exactamente, exactamente. Bueno, hagamos pausa comercial, señor director. No nos cambie, regresamos con un poco más aquí a Todo Deportes Radio. Ya volvemos. Parte final del programa. Gracias por haber estado con nosotros. Saludos a Carlos Prono. Nos dice, en relación con lo que hablabas de las primas y todo eso que se paga, dice que eso va a ir en función del jugador que vas a contratar, sobre todo si viene del fútbol internacional. Que allá también te piden, va con la prima por la firma. Y eso tiene mucho que ver también con el agente, ¿verdad? Correcto. De cada jugador. Sí, así es. Pero si vos sos el jefe, vas a poner tu regla. No, claro. Pero va a depender de qué tanto quieres tener al futbolista. Claro, qué tanto quieres tener a un futbolista. Así es. Bueno, estamos por cortesía de Betcris. O hemos estado con ustedes por cortesía de Betcris. Metele corazón a tu deporte favorito. Arma tu mejor combinada o apostale al resultado exacto. Y disfruta de manera exclusiva de la transmisión en vivo de todos estos partidos preferidos. Todo desde nuestra app o web. Betcris, jugá y cobra fácil. Bueno, nos vamos, Carlos. Bueno, será hasta la próxima mañana. Mañana. Estaremos de regreso mañana viernes para hablar de lo que suceda esta noche entre Maratón y Victoria. Y la previa de los partidos de vuelta. Perfecto. Lo que se viene este fin de semana. Será hasta la próxima. Gracias. Se cuidan.